Con los cupones, la idea es la misma, cualquier cliente que compre arriba del 2.500 ya le damos un cuponcito, participa del sorteo y lo vamos a hacer el 30 de junio. Recordemos las trivias que vamos a tener en la página de Facebook. Una trivia por semana donde va a haber una votación, por ejemplo en este caso está ¿Quién va a ser el 9 de la selección? ¿Quién crees que sea el 9 de la selección? En este caso está Picardi contra... Iguay. Iguay, exacto. La semana que viene van a estar quién fue o quién sería para vos el 10 de la selección. Va a ser Messi contra Maradona. Y después vamos a ver el arquero y así sucesivamente. Así que la idea es que generar un juego con los seguidores. También va a estar el sorteo del parlante portátil para el día del padre o auricular, depende de cuál de los dos ganes. También va a ser para la gente que participa de la votación. Es decir, todos los votos van a ser contados y va a ser un sorteo exclusivo para la gente de Facebook. Y el día de ayer nosotros estuvimos cumpliendo 61 años. Es decir, vamos a tratar de llegar a los 75 y vamos a hacer otra fiesta más. Gracias por haber. No, no, porque muchas gracias a ti.